Estoy en el hospital de Gambo, esta es una zona muy rural, al sur de Etiopía, y llevamos ya prácticamente cerca de más de nueve años colaborando en el hospital y actualmente tenemos un proyecto muy importante con manos unidas y tiene objetivos ambiciosos como es disminuir la mortalidad tanto materna como neonatal para tratar las complicaciones y manejarlas a tiempo. En una buena alimentación de recién nacido, incluso sobre todo los primeros dos años, incluso los primeros cinco años, eso mejorará el desarrollo neurocognitivo del cerebro de esta persona y estamos creando generaciones que pueden desarrollarse mucho más y a fin y a cabo esto es el futuro. Es cierto que hay otros factores que influyen y que afectan mucho más a las niñas como podría estar, por ejemplo, ligado el acceso a la educación. Si pensamos en lugares también donde la escuela se garantiza un vaso de leche o la comida de estos niños para promover la alimentación y así la asistencia a la escuela, si asisten más niños que niñas estamos viendo cómo sí que encontramos esta desigualdad. De modo que la desnutrición como tal afecta por el igual, sí que vemos que, por ejemplo, otros aspectos como el acceso a la educación genera esta desigualdad y a nivel global sí que podemos decir que hay más desnutrición en niñas que en niños. La atención de las mujeres embarazadas, realizar partos en centros sanitarios, las campañas de vacunación habituales, el calendario de vacunación infantil de sarampión, meningitis, neumonía y otras enfermedades, que no se deje de vacunar a los niños de otras enfermedades, que se sigan llevando a cabo los programas de diagnóstico y tratamiento de malaria, tuberculosis, VIH. Es una de las grandes prioridades del gobierno y también nuestra desde el Hospital de Gambo. Convertir el Hospital de Gambo en un hospital universitario, que tenga su propia escuela de enfermería y su propia escuela de medicina, que sea un hospital universitario, lugar de referencia para realizar prácticas en obstetricia, salud infantil, ya no solo a mejorar la salud en la zona, sino a todo el país, ya que estamos exportando buenos profesionales a todo el país. Gracias por ver el video.